Un alabazo porque se haya pasado Ahí está Yo ¿Podría empezar por acá a tres compañeros? Ahí me están andando Que muy nervioso Yo A la señorita Vengo siempre el estilo con desgoro No me dijeron que en esta micro Estaba la risito de oro Porque siempre vengo la rima Porque exista parte linda, buena onda Y parece que es pacifista Tengo que seguir siempre aquí la rima De pana, no sabía que usted venía Con su hermano y con su hermana O lo siento simplemente porque vengo con estrellas Señorita, su sentencia en mi mente Si destella porque Vengo siempre con estilo improvisado El compita me está grabando Con el bolerón morado, bueno Simplemente vengo estilo con el killer Compañero y ese corte ya se parece Al Black Tweet, tengo Simplemente la rima que le falta Señorita, con esa chaqueta Se parece una palta Simplemente vengo siempre con elegancia Porque hay que emplear constancia En la rima, así que piensa Bueno, simplemente estoy cantando Compañero, la improvisación La espacio se le está mojando Vengo siempre aquí con el equipo Como le dije al compañero Y de igual se parece al Black Tweet Bueno, simplemente vengo la rima Que le gato, no se parece tanto a Black Tweet Sino más bien a Leonardo DiCaprio Y yo Simplemente vengo aquí la rima De reseño que señorita se parece a la Rapunzel Porque vengo siempre con estilo Que los sueños fue a pescar Y se le quedó bien pillado el anzuelo Entonces yo me voy para adelante Les presento buenas tardes A mí no me freja Yo soy cantante Quiero Aquí seguir cantando Simplemente la señorita Con orejitas de gato Me está mirando Vengo siempre con estilo Con decoro Viene de mochila Y con su hijita El compito De gorro Porque Simplemente aquí vengo Como dajo Compañero Que está a mi izquierda Tiene la cabeza Bueno Simplemente lo siento hermano Si de real Al igual que yo afuitece Esa barbita Desde el día Tiene que saber Muchas gracias compañero De corazón El compito Parece que se alejó Vengo así la rima Que le gato El compañero Chiquitito Ya se está comiendo El campo Vengo Simplemente aquí La rima de pana Señorita Esta es la cortina Si no puede ver Por la ventana Bueno Vengo así Si con la defensa Parece que yo ya Viste otro lugar Esta es la barbita Ya no está Vengo siempre La rima que flora Si corto el pelito Parece dorado Vengo Simplemente aquí Con el descate Señorita Se ve linda Con helado Y los tomates Porque vengo Siempre con estilo Del Minecraft Y el compañero Y el gorrito Parece que juega Minecraft Tiene que saber Vengo Voy para Tentar Compita De poner a salmón Yo vengo Para acá Bueno Vengo siempre La rima De recién Con pita Sedentero Millonario Con ese polenón De Northern Space Bueno Bueno Gente Aquí esto se acaba Porque ya no fue Para adelante Porque parece que Mi rima se acaba Yo Bueno Bueno Gente Reblego Mi intención En ningún momento Para molestarlo Simplemente Me enseñaron Un poquito De mi cultura De mi cultura